El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presidido la misa por la solemnidad de San José en la Catedral de Valencia. Una celebración en la que asistieron la fallera mayor de Valencia, Begoña Jiménez, la fallera mayor infantil, Carla González, acompañadas por sus cortes de honor y por las belleas del foc de Alicante y las representantes de las gallatas de Castellón. En la Bucaristía, el prelado ha exhortado a los valencianos a que demos nombre a Dios en este mundo, como hizo San José. Se presenta la necesidad de acoger en nuestra vida esta figura. De San José se necesitan creyentes así, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres custodios por mantener viva la presencia de Dios entre los hombres, como necesidad vital y fundamental para la transformación de nuestro mundo. Dar nombre a Dios en este mundo sin disculparnos, sin avergonzarnos, sin retirar a Dios de nuestra vida. Darle nombre. Y darle nombre, no solamente con palabras, sino darle nombre con nuestros gestos, con nuestras acciones, que esta fiesta de San José sea, para todos nosotros, una fiesta que en nuestra vida marque caminos y marque direcciones. Hombres y mujeres, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres con los cuales cuenta Dios para hacerse presente en este mundo, hombres y mujeres que asumimos el compromiso, el que Jesucristo mismo nos da, haciéndose presente aquí en este altar, queriendo entrar en comunión con nosotros y decirle a nosotros, como San José, Señor, nuestra vida es para hacer lo que Tú nos pides. En la Eucaristía, que cada año organiza Junta Central Fallera, con motivo de la solemnidad de San José, y en colaboración con el Gremio de Carpinteros, ha sido cantada la Misa Breve de Fallas, escrita por el precepto de música sacra de la SEO, José Criment, a cuatro voces y órgano, que ha sido acompañada por los instrumentos de la Dolzaina y el Tabal, así como por la coral Catedralicia. ¡Gracias!